Hola amigos, regresa el Festival de Viña del Mar en 2023, ¿y a quién queremos ver triunfar en el monstruo de la Quinta Vergara? Por supuesto, a Manuel José, el rey de la canción romántica. ¿Y por qué Viña no se puede perder a este talentoso artista? La postura que tiene él, totalmente creíble, tranquilo, con dominio escénico, uno inmediatamente se da cuenta que no está al lado de un cantante amateur que va a un concurso a ver si se parece a... Aquí estamos hablando de un artista en todo el sentido de la palabra, es un artista el que estamos viendo, amigos. Pero si no son suficientes razones, escuchen. Fuera de lo que transmite el muchacho, ¿cómo sostiene esa nota? Encima no desafina una, y encima te transmite, ¿de dónde saliste, barrilete cósmico? Y el Cifanz opina que Manuel José debe ser invitado al Festival de Viña del Mar 2023 porque el monstruo de la Quinta Vergara se merece mejor al nuevo monstruo de la canción romántica Manuel José, un talentoso artista con una voz excepcional y calidad interpretativa al nivel de los grandes íconos de la música, con un valioso legado y propósito de rescatar el romance a través de las buenas letras. ¡Viva el Rey! ¡Viva Manuel José! En el Festival de Viña del Mar 2023. ¿Qué estás esperando? Vamos todos a la página oficial del festival. Deja un lindo comentario y nos vemos en Viña 2023. ¡Viva Manuel José!